La situación de varios servicios, como el transporte, la gastronomía y la producción de alimentos, fueron tema de análisis en el chequeo que realizan periódicamente las autoridades del partido y el gobierno de la provincia. El primer secretario del partido enfatizó en la necesidad de adoptar medidas y fiscalizar mejor para priorizar los servicios básicos. A partir de las preocupaciones sobre la distribución de la canasta familiar normada, autoridades de la empresa mayorista confirman la disponibilidad de recursos y surtidos con destino a la población. Hoy contamos con el 100% de los productos de la canasta básica, sea arroz, sea frijol, sea aceite, azúcar, que ha estado el tema de la zafra bastante complejo, pero hoy garantizaron el 100% de los productos destinados a la canasta básica. Sí vamos a tener como detalle que el tema aceite, el tema frijol, arribó a la provincia ya bien pegado a la fecha de terminación del mes, más este mes propio la característica, tiene 28 días, nos resta ahí alrededor de dos o tres días de distribución, pero sí lo tenemos en el almacén, lo que hoy nos ha llegado a la bodega, que es sobre todo, como decía ahorita, frijol y aceite, que lo debemos estar distribuyendo hoy día primero, y si se nos va a dar un poquito de tiempo, mañana día 2, pero sí está garantizado el 100% de los productos de la canasta básica aquí en el territorio, más el chícharo, que se está hace ya algún tiempo dando 10 onzas de chícharo liberado, controlado, que también transita por el mismo tema, pero lo estamos recepcionando y lo vamos a estar distribuyendo en la misma propia semana. Representantes de la FMC anunciaron el plan de actividades como parte de las celebraciones que se preparan en la provincia por el Día Internacional de la Mujer. Va a estar dedicado el 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 100 aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria, y a todas aquellas mujeres que de una forma u otra tuvieron una participación activa en el enfrentamiento a la COVID, estamos convocando que sea una linda jornada de participación de nuestras mujeres, pero también de reconocimiento, es decir, es un número importante de actividades que vamos a estar realizando dentro de toda la jornada, en todos los sectores, encuentro con jóvenes, encuentro con los Frentes Juveniles FMC Contivo. Queremos el día 8 de marzo hacer un encuentro con 50 jóvenes de diferentes sectores donde vamos a estar involucrados, es decir, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que la vamos a hacer en el Teatro Tuyo, donde queremos darle a conocer a las mujeres y efectuar un intercambio donde se demuestre todo lo que han representado las mujeres cubanas en la revolución. Yoé Hernández González, LTV Noticias. Gracias.